¡Hola! 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 ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, yo soy Ancali y es un gusto enorme estar aquí. Mi amigo Víctor, que es un profe, me ha contado y ya me he dado cuenta que la canción para adelante les ha gustado mucho a todos ustedes, y me alegro mucho. Es una canción que le hice con la mejor de las ondas, la mejor de las intenciones, para mejorar el ánimo, ¿no? Ahora vamos a tocar, después de esta primera canción vamos a tocar para adelante para todos ustedes y con un grupo de alumnos del colegio, que hemos estado ensayando bastante y lo están haciendo muy bien y les va a gustar. Y ojalá que todos se animen a bailar, a cantar. Pero primero les voy a mostrar otra canción que va a estar incluida en mi próximo disco, que va a ser mi primer disco. Y en este caso me va a acompañar el profesor Yuri. Y se llama Torpe Corazón. Eso es lo que vamos a tocar ahorita. Espero que les guste. y se llama Torpe Corazón. Un sueño, un sueño y una visión Ir viajando por el mundo Reinventando mi canción Mañana cantaré algo dulce Eso espera mi corazón Pero hoy día canto triste Hoy de nuevo solo estoy Sin mi loquita no me quiere ¿Para qué me quedo yo? Sin mi loca ya no tiene más sentido mi canción Sin mi loquita no me quiere De aquí mejor me largo yo Mejor saber lo que quede De mi torpe corazón Contigo mi vida comienza a brillar Yo sonreía como un niño Cuando estabas por llegar Ahora que tú ya te fuiste Y todo huele a soledad Vivo en un planeta triste ¿De dónde no? ¿De dónde no me quiero quedar? Si mi loquita no me quiere ¿Para qué me quedo yo? Si mi loquita no tiene más sentido mi canción Si mi loquita no me quiere ¿De aquí mejor me quiere? ¿De aquí mejor me largo yo? ¿De aquí mejor me largo yo? Mejor salvo lo que quede Mejor salvo lo que quede De mi torpe corazón Si mi loquita no me quiere ¿Para qué me quedo yo? Si mi loquita no tiene más sentido mi canción Si mi loquita no me quiere Si mi loquita no tiene más sentido mi canción ¿De aquí mejor me largo yo? ¿De aquí mejor me largo yo? ¿De aquí mejor me largo yo? Y para ello vamos a invitar a los alumnos Que vengan por favor Pasen chicos